En el día de hoy vamos a hacer tres acciones, estaba hablando de profesor Ulises, y quedamos en que podría tratar de dar como dos conferencias, una sobre el currículo y otra, la más importante, sobre flexibilidad. Pero igualmente recuerden que en el programa hay un punto relacionado con experiencias, o como se utiliza en el argot, digamos, oficial, en buenas prácticas sobre flexibilidad, sobre flexibilidad curricular. Es por eso que vamos primero a iniciar con esos ejemplos, luego nos tomaremos unos minutos para revisar la conferencia del PERP, que tienen acá, PERP es un concepto, repito, que ha viajado por algunos países de América Latina, que significa Proyecto Educativo del Programa, así como hay otra sigla, otro acrónimo que se llama el PEI, no sé si lo conocen, PEI, Proyecto Educativo Institucional, se dice, se sigla, se vuelve para mostrar todo el conjunto de documentos que soportan curricular o pedagógicamente un... un... todas las acciones académicas que estamos resolviendo en una institución. que en México en la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma de México se construyó el MECUIT es el modelo de formación universitaria integrada el MECUIT en torno de Europa mientras se venga de actualizar las cámaras con las actualizaciones a mi computador revisemos brevemente el documento del programa académico de Montaigüe este programa es un programa de la Universidad de Valle pertenece a la facultad de administración en estos momentos estarán en plan de reacreditación y tienen el interés digamos en hacer un replanteamiento del programa ¿ya? este programa como dice ya surge en la década de los años 70 o sea que es un programa que ya tiene casi más de 50 años ¿cierto? ¿ya? ¿50 años? ¿40? ¿40? ¿40? ¿y pico de años si ya no sé por el estilo ¿ya? y es un programa que ha tenido digamos diferentes reformas las las primeras reformas no han estado no estuvieron enmarcadas en el concepto de flexibilidad curricular porque este concepto se empezó a trabajar aproximadamente a finales de la década de los años 80 85 86 cuando se comenzó a utilizar la noción de flexibilidad curricular pero esa noción de flexibilidad curricular ¿ya? estuvo luego como rodeada de una serie de aspectos jurídicos y hacia el año 2000 se puso en funcionamiento prácticamente en funcionamiento diría de la evolución empezó a se empezaron a contextualizar las normas de la ley 30 la ley 30 de 1992 la ley que marca la educación superior en Colombia esa ley promovió la autonomía universitaria y elevó digamos al rango de educación superior un montón de instituciones técnicas instituciones tecnológicas instituciones universitarias universidades cuatro tipos de instituciones que con plena autonomía empezaron a crear programas ¿no? al tenor del mercado y yo diría que una una protuberante expansión de los programas de formación provisional en todas las áreas del conocimiento hacia el año 2000 pasados digamos cuatro cuatro noventa casi casi cerca de una década ¿no? el Estado o el gobierno tuvo que empezar como a controlar esa prohíberación de programas porque simplemente bastaba elaborar un programa el Instituto Colombiano del Fomento para la Educación Superior le daba una pequeña revisión y pase el programa además como no había organismos digamos evaluadores pues era un poco más clientelista ¿no? por factores familiares pues muchos factores digamos rápidamente se aprobaba un programa y eso creó una situación bastante bastante complicada porque había programas legulares y programas pésimos digamos que estaban funcionando en el país que estaban prácticamente escapando a los estudiantes entonces se creó empezó a reglamentarse la ley casi después de ocho años en 1980 y casi ocho años pasaron y se creó por primera vez una una comisión para que redactara lo que se llamó en ese momento estándar de calidad o sea estándar de calidad ya empezaba a viajar en el continente ¿no? el concepto de estándar empezaba a viajar en el continente como parte de los procesos de autorregulación de autoevaluación y de acreditación por eso si ustedes se examinan simplemente se hacen una tabla de en qué momento surgen los organismos acreditadores en América Latina en todos los países de América Latina y Argentina de México van a encontrarse que todos están entre la década de los años 90 finales de la década de los años 90 y la década de los años 90 ese concepto ese concepto de evaluación hace parte de una política global ¿cuál es una política global? el achatamiento del Estado o sea el concepto del Estado de bienestar colapsa y el colapso de la transformación del Estado de bienestar hace que este se achate y aparezca una tarea una responsabilidad nueva en el Estado que ha sido descrita por los sociólogos de la educación superior en América Latina como José Joaquín Bruner por ejemplo quienes plantean el tema del Estado evaluador o sea el Estado se convierte en un Estado evaluador primero ese achatamiento ¿a qué se debe? se debe a las políticas neoliberales ¿cierto? que rápidamente colocan al Estado o a los Estados en América Latina y en general en el globo a que se deshagan de todas aquellas empresas nacionales ¿no? porque dentro de un modelo capitalista pues el Estado no puede competir con la empresa privada y entonces gran parte de las empresas del Estado pasan a manos de los capitalistas en términos gruesos ¿no? o digamos como capitalistas tienen una connotación peyorativa a quienes manejan el capital ¿vale? eso que ese concepto de evaluación entonces empieza a a generar toda una serie de normas ¿no? aparece la evaluación de los programas aparece la evaluación del desempeño por ejemplo es una política gigantesca para todos los académicos de las universidades públicas especialmente las universidades privadas no entran en este proceso porque básicamente se mueven por las reglas del mercado y es por eso que la normatividad la normatividad relacionada con la acreditación o relacionada con las condiciones iniciales porque no es lo mismo la acreditación o sea un programa se acredita cuando considera que tiene las condiciones suficientes para demostrar como se dice en el agot socioeconómico para demostrar que tiene calidad que es un producto de calidad así como en el mercado ¿no? hay toda una serie de reglamentaciones de ISO 9000 todos los ISOs que existen para garantizar la calidad digamos de los productos la calidad de las organizaciones la calidad de los procesos pues así mismo entra ese lenguaje a la educación superior ¿no? el concepto de calidad es un concepto que se reconceptualiza más que se reconceptualiza se recontextualiza en la educación superior bajo las banderas del mercado ¿no? y los programas empiezan a ser evaluados en términos de calidad porque como aparece el concepto de educación ya como un mercado que básicamente es la política del Banco Mundial ¿no? porque ya saben ustedes que hay como tres concepciones sobre la educación global la concepción de la UNESCO pues considera que la educación es un patrimonio de la humanidad y por lo tanto hay que preservar digamos ¿no? las prácticas educativas y lograr digamos que los pueblos accedan a la educación y a través de la educación mejores sus condiciones de bienestar su calidad de vida etc. etc. esa es la concepción de la UNESCO la educación es un patrimonio de la humanidad la OCDE o la OCDE como algunos dicen es otra otra versión de educación que dice que la educación es un servicio y en términos de servicio pues debe ser un servicio que debe prestarse con calidad pero contra esas dos opciones aparece la del Banco Mundial que dice no, la educación es un mercado y como la educación es un mercado tiene que estar sometida a las reglas del mercado y una de esas reglas es que todo mercado debe demostrar que tiene calidad entonces por eso aparece la evaluación la evaluación no es un asunto intrainstitucional que surgió de la intuición de algún evaluador que dijo vamos a mejorar las condiciones de los programas no la evaluación no es un asunto digamos que procede de un interés filantrópico por mejorar la institución no procede de las reglas del mercado entonces por eso la evaluación se vuelve paramétrica cuando decimos paramétrica es que está formulada sobre los mismos escáneres sobre los mismos patrones y en América Latina por eso la normatividad tiende exactamente a ser la misma cuando ustedes hablan aquí de que los programas deben tener una justificación de que los programas deben estar relacionados con el contexto de que los programas deben responder a las demandas de que los programas deben demostrar que tienen una estructura curricular de que hay un enfoque pedagógico de que hay un fundamento teórico metodológico del programa de que el programa debe estar formulando un perfil que generalmente ese perfil tiene que expectar expresado en términos de competencias que tiene que haber unas actividades metodológicas que tiene que demostrar que tiene flexibilidad que tiene transversalidad o sea, todo ese lenguaje es un lenguaje que corre en América Latina a mí me llamó poderosamente la atención cuando se construyeron los estándares de calidad para la creación de programas en Colombia y para la evaluación de programas en funcionamiento que si uno tomaba esas condiciones y miraba las condiciones correctas de Chile pues eran las mismas eran casi formateadas así que alguien dijo tomemos una fotocopia de las condiciones de Chile y pasémoslas a Colombia pero no a la hora de la verdad no fotocopia sino que simplemente si ustedes examinan todas las condiciones y hacen una tabla comparativa se van a encontrar que todas responden a los mismos propósitos porque todas tienen como objeto de evaluación los mismos ítems entonces me parece que desde esa perspectiva es importante observar por qué aparecen en los programas una serie de rasgos o sea una serie de pronto de lo que acá manejan con el lenguaje de atributos que son condiciones obligatorias para que un programa demuestre que efectivamente es susceptible de ser transmitido digamos a una población estudiantil ¿cuáles son esos elementos nuevos que van apareciendo? esos elementos nuevos que van apareciendo son por ejemplo los perfiles el perfil de egreso pues antes era un perfil ah primero digamos aparece yo diría que la visión y la visión del programa por eso si ustedes examinan este documento este documento ayuda a encontrar la visión del programa y la visión del programa o sea la visión lo que supuestamente hace calidad del programa y la visión lo que el programa busca va a hacer en los próximos tres años en las próximas protestas etc alguien que tenga la visión del programa que sea en la página 16 ¿quién es la audiencia? y les rogaría que hicieran la lectura interesada Luhmann un famoso profesor alemán Michael Luhmann decía que toda lectura que él hacía es una lectura interesada es decir yo hago siempre una lectura en función de lo que quiero comprender entonces cuando leo un texto lo aplico al problema que yo quiero resolver entonces hay una especie de reconceptualización y eso le permitiría digamos a él avanzar más rápidamente las comprensiones textuales lo mismo aquí si tomamos por ejemplo la misión sería muy bueno mirar a qué va de la misión porque no sé si acá también los programas les plantean misión no sé en el camino bueno a raíz de toda esta lógica de autovaluación para acreditación y que es condición para hacer para someterse a la acreditación tener un plan estratégico de la unidad académica entonces han estado construyendo misión y visión algunas escuelas para las carreras pero para las carreras no para las unidades académicas para las carreras también las unidades académicas y la dos y una discusión importante en la UCR es que algunas de pronto algunas unidades académicas cuando trabajábamos con ellas en estos procesos de autovaluación y decían bueno es que la universidad no tiene misión y visión y entonces ahí entrábamos nosotros diciendo como que no tiene misión hay un estatuto donde están declarados los fines y principios de la universidad no está con ese texto con esa lógica con ese formato pero si claro que tiene una misión y tiene un o sea se ve en el futuro hay una perspectiva pero la universidad tiene que estar intronizada digamos en el lenguaje que se impone el lenguaje igual que se impone entonces usted va a tener la voluntad de leerlo dice el programa académico de contaduría pública de la facultad de ciencias de la administración tiene como misión formar un contador público que pueda satisfacer las necesidades de información contable financiera social de las organizaciones cometida con equidad y la justicia social el programa contribuye a la formación de un contador público con liderazgo en los procesos académicos e investigativos relacionados con la disciplina contable a ustedes como les suena esa misión no es al y a ti también bueno solo con el hecho de decir satisfacer las necesidades me parece que está en función de conflacer por un contexto un contexto y también el liderazgo me parece que es enfocado un poco a eso de las competencias que es el que se está implementando una otra pero plantea la equidad y la justicia social plantea la equidad y la justicia social eso le da una connotación distinta a lo que es tradicionalmente un programa de contadoría pública Carolina si precisamente por esas dos cosas que señalaron tanto Marta como Beatriz me parece que está redactado políticamente con él ¿verdad? para sentir como digo yo a Dios y al diablo ¿verdad? y eso es como lo que lo que se estila ¿verdad? muchas veces cuando se escriben los propósitos o esta visión y esta visión de una institución de una instancia o en este caso de una carrera es como buscar eso que es políticamente correcto para quedar bien ¿verdad? como con como con el ideal de la institución pero servir al contexto que es en última instancia que es la presión digamos más fuerte ahí el asunto es ¿cómo lograr realmente en la comprensión del programa eso? Marta Marta y Pedro ¿qué dices? está colocado en perspectiva de contexto no tanto que ustedes de contexto sí está está más más orientada al contexto que observen el conocimiento no aparece por ¿ulíces? sí llama la atención un poco que generalmente uno no espera de un contador que tenga un papel fuerte en los procesos académicos e investigativos que digamos que no de repente lo ven muy muy ubicado en el mercado la verdad haciendo tablas y ese tipo de cosas pero no lo vincula uno no lo ve debería pero no lo ve y creo que lo vean mucho incluidos en procesos académicos e investigativos entonces me parece que está quedando ahí también un sentido diferente entonces observa lo siguiente digamos la la forma como yo trato de lograr estos asuntos es a través de estudios comparativos o sea tomemos cualquier programa de América Latina de contaduría pública u otro programa de Colombia u un programa de Costa Rica para ver las similaridades o diferencias aquí va a encontrar uno probablemente más que probablemente va a encontrar que la retórica tiende a ser la misma o sea la misión es una misión abstracta me parece que que dice muy bien Carolina en contexto en política en marcar contextualizada pero que en el fondo digamos es un discurso lleno de significantes vacíos lleno de significantes vacíos que pueden ser llenados digamos por cualquier sentido liderazgo liderazgo en lo académico y lo investigativo un personaje con equidad y justicia social y aquí hay justicia donde ya puede tener un contador que trabaja por una multinacional ¿no? entonces yo creo que también hay un punto de la retórica a no ser que trabajara las causas digamos de la economía alternativa ¿cierto? o que estuviera planteando o investigando modelos económicos ¿no? productivos para las comunidades más vulnerables por ejemplo yo creo que lo mismo podría suceder si uno traslada este texto de la misión a un programa como economía en el sur perfectamente podríamos decir formar un economista que pueda satisfacer las necesidades etcétera ¿ya? entonces miren ustedes que no puede uno dejarse como enredar en ese lenguaje retórico ¿no? que tiene que ver con el examinemos ahora la visión ¿quién quiere leer la visión por favor? Ulises la visión el programa académico de contaduría de las facultades de ciencias de la edad y incluso de la universidad 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 ser un programa en la vanguardia de la educación contable científico-tecnológica con un alto reconocimiento regional nacional e internacional por su capacidad de respuesta que responda a las necesidades de la información de la región y que contribuya al desarrollo sostenible a través de sus egresados sus investigadores investigaciones y programas de extensión será un programa que velará por el desarrollo de las organizaciones públicas y o privadas y de la comunidad en general teniendo en cuenta el bienestar social y el medio ambiente esa sí que es más complicada esa es una visión al año 5 milagros de preestino que es tremendamente muchísimo o sea un contador que contribuya al desarrollo sostenible planteémoslo planteémoslo más específicamente o sea que relaciona el desarrollo sostenible y la contabilidad es más bien el mantenimiento de la economía sostenible del capital a veces por el estilo pero no es no es el desarrollo digamos de una el desarrollo sostenible ¿no? a través de los egresados cuando los egresados sabemos que son una pluralidad que van a trabajar en empresas públicas en empresas privadas van a tener su propia empresa y los intereses van a ser completamente divergentes entonces creo que también hay un abuso un abuso de cierto lenguaje dentro de un afán de demostrar que el programa pues tiene calidad y cumple con unos altos escándalos escándalos tenemos el modelito de la página 17 observen como allí se inciden los propósitos de formación en relación con la presunción sobre la contabilidad la base del conocimiento contable el sujeto ético escándalos y la globalización me parece que ese modelo captura de una manera un poco diferente de lo que aparece en la misión y la visión captura una relación entre un sujeto que es conocedor de los límites del conocimiento para desarrollar un nuevo pensamiento que eso me parece muy importante una de las tareas básicas de la formación profesional es lograr producir sujetos epistémicos antes que profesionales subjetos epistémicos porque usted para ser un buen profesional tiene que ser un buen subjeto epistémico o sea manejar el conocimiento ser capaz de trascender los límites del conocimiento para pensar asuntos raros y es donde se incorpora la investigación la innovación la creación creo que que ese es un principio muy importante en los programas que hay que rescatar para que no simplemente se esté al garete de los procesos que obligan a los profesionales a actuar bajo asociaciones para asociaciones conceptuales y redes de interpretación digamos de la globalización como aparece en relación con la globalización entonces creo que este modelo se aterriza un poco digamos y los propósitos del programa pues son valen una vida en la escuela examinemos el sujeto epistémico en el punto 32 página 19 también hay un pequeño modelo que dice características del sujeto epistémico del proyecto de formación vamos a ver si ustedes están de acuerdo con ese sujeto epistémico que es que esa sería una buena línea digamos de trabajo en los programas de formación de las 5 universidades que conjuran el poder no profesionales a secas sino sujetos epistémicos y eso a su vez cambia la corpología del plan de estudios porque el plan de estudios tiene que tener una mayor profundización epistémica independientemente por ejemplo de la modalidad terapélica este es el plan del problema los problemas pueden ser problemas del conocimiento no necesariamente problemas de la sociedad de los contextos o los problemas tienen que ir siempre en esta relación que yo coloco que es un pequeño modelo digamos que describe fuertemente el sentido de la relación del problema formación si la vamos a ver es que son reales no es que informe ¿me alcanzan a ver allá no? no es que son dos tres ah la marca es la que nos provee marcador hay una especie de formación eso seña uno de los problemas que enfrenta la formación clásica digamos es esta la formación es igual a conocimientos sobre nada muy centrada en conocimientos creo que debe dar paso a un modelo de formación donde conocimientos sea la base de la solución de problemas este modelo este modelo me parece a mi supremamente fuerte en materia descriptiva o sea es muy común que los profesores a veces abusamos de los conocimientos pero no vinculamos esos conocimientos a la solución de los problemas ahora bien si uno expande un poquito esta fórmula esta fórmula se expande así conocimientos ¿cierto? problemas problemas epistémicos problemas contextuales ¿si bien? donde hay una relación ¿no? entre los problemas epistémicos y los problemas contextuales y los conocimientos esto nos plantea como dos como la posibilidad de trabajar en el campo del conocimiento los enfoques aquí tenemos enfoques teorías métodos etc etc y acá tenemos problemas que van surgiendo problemas del conocimiento problemas del conocimiento y quiero contextualizar un poco el asunto ¿cómo resolver cómo resolver una serie de interrogantes sobre los currículos en América Latina? o sea ¿cómo puedo yo llegar a concluir que hay una anomia curricular por ejemplo? ¿cómo puedo yo llegar a dónde quedaría el sujeto ético político? ¿cómo perdón? ahí en ese esquema la parte del sujeto ético político que está importante ah claro no lo que dice ya que Marta este formación la colocamos acá o sea en la formación del sujeto y allí ese sujeto es un sujeto epistémico es un sujeto digamos que cobra algunas identidades puede ser igualmente un sujeto ético político ¿cierto? que pasa un poco por esa retórica de la formación ciudadana pero la formación ciudadana no puede estar explicada del modelo del lado derecho donde dice problemas epistémicos y problemas contextuales tomemos un ejemplo o sea no tiene sentido simplemente colocar un curso de formación ciudadana en el estudio sino ¿qué relación tiene la formación ciudadana con las prácticas de ciudadanía por ejemplo o con las prácticas sociales? ¿qué valores se involucran en esas prácticas sociales? ¿qué condiciones socioeconómicas y sociopolíticas están determinando un sujeto social? porque es que los sujetos sociales no son en abstracto o sea la ciudadanía es un concepto abstracto pero el ciudadano que pasa el semáforo o el ciudadano que cruza la calle es el sociodadano que vive y tiene unas condiciones de existencia muy diferentes de las que baja del sector un piso en ascensor ¿ya? a montarse en su vehículo para ir a su oficina ¿me explico? entonces el concepto de ciudadanía no puede por eso los cursos de formación ciudadana terminan siendo abstracciones ¿sabes? porque no se analiza los diferentes contextos que generan ¿no? y producen el mismo concepto de ciudadanía y aquí este es un pequeño ejemplo para mostrar cómo desde el punto de vista del conocimiento el reino que abajo desde el punto de vista del conocimiento el concepto de ciudadanía eso hoy día es un concepto tremendamente plural ya el concepto de Marshall ¿no? es un concepto que no que ha sido superado digamos por otros conceptos ¿no? el concepto por ejemplo de la cortina es un concepto completamente diferente del concepto de Marshall María de la Cortina nos habla hoy día inclusive de la ciudadanía global ¿ya? y un concepto diferente de la ética ciudadana ¿ya? o sea todos los conceptos Marshall hace una especie de síntesis ¿no? de todos los filósofos del pasado Jean-Lort Rousseau que plantearon el tema de la ciudadanía y de la democracia para moverse en una sí moverse buscando una especie de equilibrio entre una sociedad capitalista y los derechos humanos entonces por eso observan ustedes no sé quienes hayan leído a Marshall digamos ¿no? van a encontrar que Marshall nos habla de los derechos civiles ¿no? de los derechos políticos ¿no? pero aparece una nueva concepción que son los derechos sociales y los derechos sociales no habían tenido no habían no habían sido tenidos en cuenta los derechos civiles sí usted es ciudadano por el hecho de que nació en una nación en un territorio etcétera etcétera los derechos políticos porque usted tiene derecho digamos a participar ¿no? participativamente o no participativamente en procesos ¿no? electorales etcétera siempre se hablaba del sujeto político siempre se hablaba del sujeto civil o de los derechos políticos de los derechos civiles pero de los derechos sociales digamos muy poco se hablaba ¿cierto? entonces hoy día digamos el concepto de ciudadanía está más vinculada a otro tipo de derechos por eso no basta no basta simplemente trabajar en el concepto de ciudadano de ningún enfoque sino que tiene uno que moverse por los diferentes enfoques que han venido planteándose especialmente a finales de la década de los 90 y durante el presente siglo sobre ciudadanía ¿verdad? hay una gran cantidad de autores que han venido trabajando ese tema y que han controvertido la especie de quien primero digamos inspiró ese concepto que fue Tomás ahora bien cuando uno examina digamos ese modelo pues ese modelo aparentemente abstracto tiene una incidencia en el currículo del plan de estudios entonces aquí es cuando uno dice bueno el plan de estudios es el denominador utilizando el plan de estudios que está abajo o el plan de estudios es el que está arriba pues el plan de estudios es el que genera una dialéctica entre los dos digamos una dinámica de interacción entre conocimientos y problemas ¿y por qué se formula de esa manera? porque el conocimiento siempre seguirá siendo el substrato el substrato el fundamento el principio que regula y que subyace a la solución de problemas y eso lo estamos viendo y ahí me parece que es muy importante la coherencia que se presenta en muchos de los programas de las ciencias naturales y exactas si usted toma un programa de ingeniería es muy probable que hay una fuerte dosis de conocimiento y de conocimiento externo ya sea de química física cálculo por ejemplo un ingeniero un ingeniero civil o un arquitecto que no sepa que no sea cálculo que no sea un buen calculista ¿no? ¿cómo calcula usted peso resistencias etcétera etcétera ¿no? si no es un buen calculista si no sabe cálculo se pegó o por ejemplo un ingeniero agrono un ingeniero agrono que no sepa cálculo pues no sabe perfectamente establecer la parábola ¿cierto? de un sistema de riego eso no es como los campesinos digamos que evidentemente llevan la motobomba ponen el el sistema de riego y eso riega y se desvuelta el agua por todos los lados o sea ese conocimiento común del campesino no es el conocimiento científico que tiene el agronomo que calcula ¿no? el volumen la velocidad ¿no? el radio ¿ya? o el diámetro de acción de una determinada de un determinado sistema de riego ¿no? pero se observan ustedes que es muy importante este tipo de conocimiento para poder realizar unas prácticas mucho más comprensivas y mucho más aterrizadas digamos ¿no? en las lógicas que imponen una determinada práctica epistémica entonces por eso miremos aquí brevemente el modelo sujeto contable ¿qué incluye ese sujeto epistémico? observen que a la izquierda nos habla del epistémico creo que ahí me indico me indico digamos la epistémica como una convención y aparece el saber contable yo no lo llamaría saber contable sino que lo llamaría más bien campo del conocimiento ¿por qué? por las connotaciones que ha empezado a tener el saber ¿verdad? yo invito nuevamente a leer el texto de Yotar donde él establece una diferencia muy coherente entre conocimiento y saber el conocimiento está cerca digamos de la verdad puede ser sometido a criterio de verdad o falsedad el saber simplemente está mediado por criterio de competencia ¿verdad? no recuerdo en qué página exactamente en un párrafo grueso de Yotar establece la diferencia entre conocimiento y saber entonces por eso me parece que ahí hay una perdida de atención preferir hablar del campo del conocimiento y no del saber contable aunque uno podría decir evidentemente el saber contable ¿qué es? es el conjunto de competencias que me permiten a mí realizar una serie de operaciones contables manejar el software manejar de cálculo manejar grandes paquetes de contabilidad establecer sistemas etc. ese es el saber contable que se hace con cierta competencia ¿verdad? por ejemplo no es lo mismo oigan bien no es lo mismo Villoro Villoro tiene un libro que yo les invito a leer Villoro es mexicano lo pueden conseguir fácilmente en México el texto Villoro Luis Villoro es un filósofo mexicano que tiene un libro que se llama saber creer conocer y en ese libro Villoro es una muy interesante diferencia entre conocimiento y saber y de manera sencilla dice no es lo mismo saber la Biblia que conocer la Biblia saber la Biblia significa digamos pues tener la información ¿no? de eventos bíblicos etc. etc. pero conocer la Biblia es conocer la estructura narrativa del texto bíblico y para yo conocer la estructura narrativa del texto bíblico tengo que estudiar semiótica ¿verdad? e inclusive hay libros de semiótica sobre la Biblia la que han convertido a la Biblia como un objeto de estudios en él así como por ejemplo de materia literaria ¿no? no es lo mismo el que sabe echar un cuento o el que sabe cuentos que el que conoce la estructura del cuento ¿verdad? el que conoce la estructura del cuento es porque han leído a los semiólogos ¿no? que trabajan la estructura del cuento porque un cuento tiene una estructura narrativa muy coherente esa estructura narrativa se ha traducido en las telenovelas cotidianas ¿verdad? en toda novela en todo cuento dice la Biblia hay un héroe ¿sí o no? en todo cuento hay un objeto que busca ese héroe en todo cuento hay un obstáculo contra el cual lucha el héroe ¿verdad? en todo cuento hay un ayudante del héroe o sea es la diferencia entre la bruja y el hada ¿verdad? el hada ayuda y la bruja opone piensen en la camiera este ejemplo ¿verdad? y en todo cuento siempre hay el logro que hace el héroe ¿no? de llegar al objeto entonces las telenovelas son iguales las telenovelas tienen esa estructura pero eso no lo sabe ni el televidente común ni el que sabe de telenovelas eso lo sabe el que manera la estructura narrativa de un film la estructura narrativa digamos de un cuento la estructura narrativa de una novela etc. entonces por eso me parece que es muy importante el conocimiento cualquiera sea el campo digamos en el cual uno se ocupe el conocimiento como base de esa de esa formación del sujeto de usted el segundo o sea ustedes que están sistemas conceptuales campos de formación los campos de formación obedecen a la a la variedad de prácticas que tiene el sistema contable porque esas prácticas pueden ser contextualizadas ¿si o no? no es lo mismo la práctica contable que se hace en un banco que la práctica contable que se hace en una empresa que la práctica contable digamos que se hace en el sector agrícola o agropecuario etc. independientemente de que varía el contexto pueden que los métodos sean similares pero si no se saben aplicar le va a haber también los problemas entonces por eso ahí hay el campo de formación y dice sujeto sentipensante que explica los marcos conceptuales que subyacen los valores que describen el funcionamiento de la actividad empresarial y social de su medio eso es supremamente importante miren ustedes que este pequeño texto me lo está invitando a que ese sujeto epistémico no solo reproduzca conocimiento sino que piense que sea capaz de pensar por eso a la derecha del modelo dice pensar y finalmente ese sujeto epistémico se relaciona con las representaciones ideológicas y sociales o sea los modos convencionales de ver la realidad me parece que es muy importante también ligar la formación a las representaciones que tienen los sujetos epistémicos de la realidad social no es lo mismo la realidad social de un economista que un ingeniero agrícola que un médico o que un educador entonces me parece que las representaciones sociales tengan un papel muy importante porque nos nos coloca frente a la tarea digamos de romper con una serie de obstáculos epistemológicos que nos impiden a veces comprender la estructura de los problemas sociales problemas como la pobreza problemas como la criminalidad problemas como la violencia ¿no? no pueden resolverse en términos de mis representaciones sociales ah es que en el país hay un montón de criminales ah es que los pobres siempre son violentos ah es que o sea con una serie de clichés ¿no? que hacen parte de mis representaciones sociales y que me impiden digamos como como trascender esa esa esos lentes opacos que me impiden ver la realidad o sea toda representación social es una representación ideológica luego hay que romper con esas representaciones Stanislav Zuleta un excelente filósofo un psicoanalista intelectual autodidacta colombiano él tenía una famosa expresión un enunciado que él decía y que creo que tiene que aplicarse la educación él decía para aprender a pensar un objeto tenemos que aprender a romper con las ideas que tenemos que hacer una frase fabulosa para aprender a pensar un objeto primero tengo que aprender a romper con las ideas que tengo en ese objeto que es más o menos lo que en términos de Bachelard ¿cierto? en términos de Bachelard se llama la ruptura del sistemología la ruptura del sistemología es la que me permite trascender esas representaciones sociales esas representaciones cotidianas que yo tengo incluido del conocimiento que me impiden a veces producir comprensiones más allá del saber cotidiano o sea si uno va a la universidad es para aprender principios y operaciones universales no para resolver meramente problemas cotidianos o problemas contextuales y hoy día la formación ha generalmente se ha colocado sobre 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 este punto yo diría que hay un como un tercer modelo de formación ¿no? que es formación es igual a problemas aquí y abajo ¿cuál es el 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 término digamos que aparece abajo como el fundamento de los problemas? ¿contextos? ¿ah? ¿contextos? ¿conocimientos? las competencias ¿verdad? entonces se dice los estudiantes deben ser capaces de resolver problemas claro eso está bien en términos del enunciado es correcto ¿cierto? pero es que las competencias ¿de dónde sirven? si uno si lo colocáramos de pronto en estos términos ¿no? de una doble barra que es el sustrato de esto podríamos decir aquí conocimiento ¿si ven? entonces el fundamento de saber de las competencias que me habilitan para resolver problemas son el conocimiento yo creo que esta fórmula esta fórmula tiene una una muy fuerte es una es una gramática muy fuerte para para comprender el concepto de formación no sé no sé ustedes que que opinan de esa de esa fórmula que nos podríamos generar pues más argumentaciones sobre esto profesora una pregunta profesor el ir más allá de las representaciones ¿le supone un realismo ortológico? digamos estamos partiendo de que la realidad es una es una pregunta yo diría yo diría que el ir más allá de las representaciones me me posibilita tener una una concepción de realista crítico o sea no no un realista ortológico que simplemente ve y escribe lo que ve o sea no es la ortología es la crítica la crítica que uno haga a esa realidad y la crítica que uno haga a esa realidad pasa precisamente por la ruptura en la representación de los estudiantes sobre esa realidad no sé Marta el trato tiene muchos que manejan el tema del trabajo social cuando tú le preguntas a tus estudiantes ¿qué es la pobreza? automáticamente tienen representaciones sociales ¿sí o no? siempre empiezan que son vagos que son vagos que les gusta vivir así una serie de cosas que aquí compiezo que en el proceso la pobreza toma una dimensión tremendamente ideológica pero no se analiza el concepto de pobreza el concepto de pobreza pues yo siempre leo a gente invitaciones para que la gente le hagan invitaciones a veces muy muy interesadas para que la gente le hagan pero ya si cada uno lo quiere tomar algo es siempre hago la invitación por ejemplo hay un excelente texto de Deleuze en su libro ¿qué es la filosofía? Deleuze es un filósofo francés hay muchos muchos videos en YouTube con gerencias y en el texto y en el texto que es la filosofía hay un corto capítulo dedicado a explicar qué es un concepto qué es un concepto ustedes dirán este profesor está haciendo describiciones aquí fuera de la no yo diría que no porque me parece que ser asesor ser asesor no es trabajar un texto en la superficie o sea ser asesor no es tomar ese texto y decir está bien redactado le falta esto o simplemente decir que le falta un asesor debe leer los códigos que fundamentan un texto por ejemplo un asesor debiera ser capaz ahí sí ser capaz en relación con la tercera fórmula de poder orientar la construcción de modelos interpretativos de la organización curricular de un programa y no esquemas oigan bien ni mapas conceptuales no porque un mapa conceptual es una justaposición de términos que se interconectan etcétera no un modelo representativo de relaciones de interdependencia de determinación de autonomía que exprese por ejemplo que va que va digan ustedes el campo del conocimiento a las representaciones sociales y como las representaciones sociales en este caso en este modelo que aparece aquí como esas representaciones sociales están implicando formas de lectura nuevas desde el campo de conocimiento específicos por eso hay una serie de textos que los asesores o los profesores universitarios o los estudiantes universitarios deberían leer yo creo yo creo que yo creo que si uno no lea a Bachelard la formación del espíritu científico ¿no? pues no logra comprender lo que es la ruptura epistemológica siempre estará anclado en el cuento de que el conocimiento parte de la realidad algo así por el estilo ¿no? y que hay una relación directa entre realidad y conocimiento cuando eso está demostrado digamos que hay una ruptura epistemológica entre eso que se denomina realidad y que es un complejo muy problemático y el conocimiento yo por eso creo digamos que en este caso observo ustedes hay un viaje muy interesante en este modelo del campo de conocimiento del episteme al sujeto ético-político y por eso dice el motor de las transformaciones de la contabilidad y de la sociedad probablemente no sea de la 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 sociedad ¿vale? Entonces ¿qué quiero decir con esto? Cuando ustedes examinan un perfil y dicen que el profesional será un profesional crítico la primera pregunta que uno que uno le debería ser digamos a quienes están trabajando en este programa es bueno estamos de acuerdo en que hay que formar un profesional crítico pero dígame ¿cómo lo va a hacer? ¿cómo lo va a hacer? ¿qué contextos qué contextos de interacción pedagógica van a permitir formar ese sujeto crítico? ¿y qué prácticas pedagógicas van a permitir formar ese sujeto profesional crítico? es mínimamente coloque tres contextos un contexto de descubrimiento que está implicando la investigación que los estudiantes tienen que realizar indagaciones investigaciones esforzarse digamos estudios comparativos hoy hoy tuve la satisfacción de encontrar en el correo un trabajo que coloquía a unos estudiantes pregados de ciencias naturales les parecía abismar el trabajo y yo creo que es abismar el trabajo y les dije por favor me van a hacer una comparación de todos los programas de formación de licenciados en ciencias naturales que hay en Colombia pero no es únicamente decir por lograr la página de internet primero propósito del programa perfil de regresado estructura curricular número de horas sanales número de horas sanestrales créditos y todo hace andamian me hacen el favor y hacen cuadros comparativos cuadros comparativos que y ese es un estudio curricular ah y luego les saqué por favor me tienen que mostrar que lenguaje curricular utiliza cada programa en su estructura curricular eso es una investigación tienen 15 días para eso y tuve la satisfacción de encontrar en los trabajos y digo caramba esto es increíble ¿no? ¿cómo logran hacerlo? pero ustedes son capaces ustedes lo pueden hacer y no le vienen que no lo haga tiene uno no puede hacer y podría ahora mostrarles en internet entonces creo que el conjunto de práctica digamos ¿no? se activa en diferentes contextos contextos de descubrimiento pequeñas investigaciones indagaciones ¿ya? búsquedas en internet pero búsquedas selectivas tengo un curso de currículo con el estudiante y lo primero que le dije es me van a organizar una serie de carpetas en sus computadores carpetas y la van a organizar por autores relacionados con temáticas y yo voy a revisar no es peligro los palotes del primer artículo que se encuentra en internet le diman unas referencias y ya están organizando sus carpetas la organización de esas carpetas va a conducir a elaborar una bibliografía sobre el currículo ¿vale? demostrándoles además porque muchos dicen no es que no se consiguen los textos porque los textos se hacen en internet están tan en internet que ya no hay necesidad de comprar textos hay cantidad de textos ayer le decía a Marta por ejemplo que el texto ¿qué es la teoría curricular? que William Pinar está completico en inglés o en internet basta que lo bajen y lo estudien lo bajen y lo priman etcétera etcétera y así hay una gran cantidad de textos y si me dicen ahora que vender los textos una serie de textos textos de inglés que los puedo facilitar pero yo creo que es muy importante digamos ir creando ese interés por la búsqueda por la indagación por la escritura y ese contexto esos contextos son contextos de descubrimiento otro contexto es el contexto de crítica por ejemplo el contexto de crítica es muy interesante porque desarrolla la capacidad argumentativa de los estudiantes es muy común que los profesores universitarios nos quedamos de que los estudiantes no saben argumentar si no esa es una una de las primeras quejas de los profesores pero cuando lo dejamos argumentar cuando argumenta ¿cómo resolvemos el problema? ¿cómo resolvemos el problema cuando los estudiantes no saben argumentar? busquen en los planes de estudio de programas seminario de argumentación uno seminario de argumentación dos que dedica al profesor y donde nunca se argumenta entonces la práctica de la argumenta uno aprende a argumentar perdiendo todas las discusiones uno aprende a argumentar ya todo pero es la entriza en la primera discusión de pronto quedan unos un pico de la segunda discusión pero que empieza a aprender a argumentar argumentando y argumentando aplicando ciertos conocimientos sobre la argumentación porque no basta digamos no basta la experiencia argumental así ¿no? por ejemplo es muy importante aprender los diferentes tipos de argumentos porque generalmente utilizamos ciertos argumentos adóminos ¿no? argumentos extrínsecos ¿cuál es el mejor argumento donde uno aparentemente gana una discusión? el mismo argumento a alguien ah no, no usted no tiene razón basta no disfrutamos no es que eso no sabe punto y con eso se acabó la discusión pero o sea nunca argumentamos con criterios intrínsecos ¿no? ¿qué es lo que dice? examinemos su argumento ¿por qué ese argumento es incorrecto? ¿qué es ideoquismo usted ha utilizado en ese argumento? entonces aquí me parece que este esquema reivindica por lo menos el concepto de pristeme el concepto de campo de conocimiento y la relación entre el pristeme de campo de conocimiento y el sujeto político que implica observen ustedes a la derecha pensar pensar y el elemento que se le agrega a la derecha digamos al sujeto ético político divide si uno hace la lectura diagonal digamos de este modelo observan ustedes que el ángulo superior izquierdo el ángulo superior izquierdo o los dos ángulos superiores izquierdo muestra la relación de la que expenden con el saber contable con el pensar y la parte de abajo nos muestra la relación del episteme con el sujeto ético político con el vivir entonces yo estoy haciendo la lectura del modelo entonces me doy en cuenta digamos que hay como una cierta interacción entre un discurso epistémico y un discurso contextual o sea el sujeto ético político pertenece a un discurso contextual pero también repito tiene una relación con el episteme porque yo no puedo discutir sobre ciudadanía si no he leído todos los enfoques sobre ciudadanía que existen que son múltiples y diversos brevemente avancemos hacia otros aspectos bueno la globalización y la evolución del pensamiento contable pregamos brevemente los objetivos del programa en la página 24 que se expresan en la producción observan ustedes los tres primeros renglones en que enfatizan que enfatizan los tres primeros renglones enfatizan el conocimiento teorías enfocas y postulados conceptuales científicos que soportan la profesión eso soporta una profesión efectivamente una profesión como un conjunto de prácticas está soportada por el conocimiento y me parece observan ustedes que ese objetivo general no reivindica tanto el concepto de competencia sino el concepto de conocimiento el conocimiento como fundamento que se va a expresar luego en la producción en la interpretación en la interpretación y en una serie de prácticas como planeación organización ejecución y control de la información etcétera etcétera me parece que ese objetivo es muy coherente en el sentido de reivindicar el conocimiento como la base de las prácticas profesionales uno o dos específicos diríamos brevemente los específicos a ver ¿quién más? alguien que nos colabore pero con el micrófono también a ver Natalia ya vamos a pasar a la estructura curricular que es la parte más interesante para ver Natalia objetivos específicos los objetivos específicos del programa se han planteado tres grupos relacionados con el ser el saber y el saber hacer objetivos relacionados con el ser desarrollar marcos conceptuales que permitan la comprensión y la importancia de actuar éticamente en la producción interpretación y atestación de la información contable financiera generada por las organizaciones públicas y privadas marcos conceptuales esa es la parte fundamental desde el siglo XX ya desarrollar en el presente marcos conceptuales eso es importantísimo la segunda aportar los fundamentos filosóficos éticos y políticos que permitan entender la complejidad existente de los procesos de internacionalización pendientes a la estandarización de prácticas contables normas y principios contables financieros me parece que ese es un excelente objetivo porque miren ustedes el contador no va a ser un mero instrumentador sino que va a asumir críticamente la comprensión de la complejidad de la internacionalización de la economía si no comprende la internacionalización de la economía los mercados globales la virtualización del dinero las transacciones digamos que se hacen de un país a otro la manera como viajan los capitales colombrinas de un país a otro etc. para los impuestos uno comprende eso simplemente va a ser una especie de tener peligro como era tradicional tercero contribuir al desarrollo de un pensamiento científico social que posibilite reconocer los problemas contextuales sobre los que se plantea el deber ser del ejercicio profesional en el orden internacional y local también es que los los objetivos pedicos viajan de lo epistémico a lo contextual en relación con el saber en relación con el saber objetivos relacionados con el saber aportar a la comprensión de los procesos y las lógicas propias de las comunidades académicas y lineales existentes en la disciplina contada esa parte es supremamente necesaria yo diría que todo profesional debe en última instancia tener la capacidad discursiva de su campo de acción si no tiene esa competencia discursiva digamos que es propia de los discursos de su profesión no de su disciplina pues difícilmente va a realizar las prácticas de manera coherente y va a comprender no y va y va y no va a comprender ni su profesión ni el mundo segundo garantizar la apropiación de las nacionalidades y las metodologías bajo las cuales la contabilidad ha contribuido a la modernización de la sociedad colombiana y la tercera potenciar el pensamiento de los paradigmas normas y técnicas que subyacen al saber contable entonces miren ustedes como el tercer el tercer conjunto de objetivos está relacionado ya con el saber hacer con las prácticas pero hay algo muy interesante en este planteamiento es que pasa de soslayo el tema de las competencias no 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 simplemente habla de las competencias sino que habla de un conocimiento que es el fundamento de las prácticas son dos lenguajes completamente diferentes son dos lenguajes completamente diferentes y ahí lo estamos viendo en ese modelo en el modelo que está encendado en el cuadro una cosa es decir formación es igual a prácticas sobre competencias y otra cosa es decir formación es igual a prácticas y competencias sobre sobre conocimientos creo que podríamos expandir ese modelo digamos de otra manera para que ojalá lo hiciera en un pequeño powerpoint y es ese ¿cómo expandimos este? bueno podemos reformular de otra manera formación es igual ¿cierto? a problemas epistémicos problemas contextuales competencia epistémica competencia contextual conocimientos no sé si comprende la forma o sea yo tengo que desarrollar en el estudiante la competencia epistémica teorías enfoques modelos interpretativos discurso digamos pero también tengo que desarrollar su competencia contextual o sea la capacidad de construir problemas y de resolver problemas la capacidad de relacionar problemas y la capacidad inclusive de saber qué es un problema ¿verdad? ¿dola? sí es que en realidad bueno digamos que se ha introducido el término competencia por toda esta digamos por este discurso ¿verdad? por el discurso de las competencias sí pero y por eso digamos que está ahí este desbloce de la de la de la fórmula que se planteó pero siempre ha sido así conocimiento para resolver problemas ¿verdad? este porque no es que antes de que el discurso de las competencias se estaban formando incompetentes ah claro estamos perfectos estamos formando profesionales con una sólida formación teórica práctica también el tema de la teoría y la práctica es un es un problema curricular importante ¿verdad? este pero una sólida formación conceptual que les permita eso resolver problemas ¿cuándo? bueno ahora nos lo están charlarando a la a la formación que sea durante la formación que sea incapacidad de resolver problemas yo vería que tradicionalmente ha sido bueno formarlos conceptualmente para que cuantos hagan formados de la universidad sean capaces de resolver problemas este pero realmente la competencia como no es algo bueno como no es un atributo en sí mismo sino más bien algo que se desarrolla y se demuestra en el proceso de resolver los problemas siempre he estado ahí implícito ¿verdad? pero se me hace innecesario desarrollar digamos desarrollar más la fórmula para meter el tema de las competencias cuando lo que subyace a la posibilidad de desarrollar las competencias durante la resolución de problemas es el conocimiento no sé si usted depende de uno a cuatro evidentemente como dice Carmelo se expande la fórmula ¿cierto? se expande la fórmula para mostrar la importancia que hay una que se da en la relación conocimiento competencia miren ustedes que miren ustedes que me faltó una me faltó esta sola por lo que es que aquí la expandimos la tres era esta o sea la tres era esta esta sola que es lo que se está estilando en muchos programas actualmente o sea simplemente los perfiles expresan en competencia y ya no más no hay pero por eso la coloqué digamos si ustedes quieren simplemente esta de aquí arriba la colocan tres y luego esta completa cuatro y esta completa cinco en la medida digamos en que genera un poco de más especificidad no sólo ahí quiero aclarar un punto Carolina es no sólo digamos para utilizar el término competencia sino para establecer cuál es el enfoque de competencias que yo o que la institución va a manejar en relación con el proceso formativo ¿me explico? Tomemos un ejemplo generalmente el concepto que encuentran ustedes laxo en internet cualquiera de los textos de estos señores que han generado el mercado de las competencias haciendo cursos de aquí allá y apoyando de competencias que montan la industria de las competencias como Sergio Ottawa por ejemplo que es el más utilizado por quienes hablan de competencias Sergio Ottawa es un colombiano de Medellín que tiene todo un montaje industrial sobre textos de competencias que yo definitivamente rechazo pero una que yo comparto ¿ya? ese modelo es un modelo que retoma el modelo de las agencias internacionales de competencias en punto de conocimientos habilidades actitudes valores actitudes de una juxtaposición de términos muy similar al concepto que se maneja del currículo que el currículo es todo un concepto no es holístico sino un concepto de juxtaposición de conceptos hay conceptos fuertes de descripción de la competencia por ejemplo en las ciencias sociales de los años 60 hubo una convergencia desde diferentes enfoques sobre el concepto de competencia y además el concepto de competencia no es un concepto de la década de los años 60 ya Humboldt había hablado del concepto de competencia en el siglo XIX Cacierre el filósofo Cacierre ¿no? en filosofía de la forma simbólica había planteado el tema de la competencia relacionado con los estudios digamos ¿no? lo denomina energeia el concepto de energía digamos interna del sujeto o sea ese concepto viaja y se instala en las ciencias sociales en la década de los años 60 bajo varias perspectivas bajo bajo una serie de condiciones casi que innatas en el sujeto una cierta facilidad innata que trae el sujeto entonces por eso sube el concepto de competencia lingüística en Chomsky y nada tiene que ver con esto de competencias ¿no? didácticas metodológicas no tienen nada que ver con eso aparece el concepto de competencia Chomsky dice concepto de competencia lingüística del conocimiento tácito que el sujeto tiene de su lengua ¿verdad? que permite digamos que ese sujeto hable ¿no? y que estructure digamos ese conocimiento tácito a través de conversaciones informadas que es lo que le sucede al niño el niño a los 4 años tiene la conocimiento lingüística y uno dice ¿cómo lo logró? nadie le enseñó ¿no? sin embargo a los 4 años el niño capturó la gramática de su lengua y se comunica con alguna deficiencia por culo o el teléfono ¿no? correcciones que se le están haciendo permanentemente en la familia con los padres algo así por el estilo pero tiene la competencia lingüística pero ese concepto digamos avanza al concepto de de piagero ¿cierto? que también introduce el concepto de competencia como un principio subyacente biológicamente establecido en los objetos y ese concepto se establece en Levi Strauss cuando nos habla de competencia cultural ¿no? como un principio que subyace digamos a todas las estructuras de parentesco la competencia cultural ¿no? ¿por qué por ejemplo casi este sujeto ¿por qué en los sujetos casi que tácito ese sentido ¿no? de la no relación sexual entre los valientes más cercanos por ejemplo ¿no? que no es una norma superindividual sino que es tácita la cultura ¿no? luego viene el concepto de competencia grupal de Garfinkel ¿no? y luego uno de los conceptos más interesantes es el concepto de competencia sociolingüística de del Heinz ¿no? yo diría que es uno de los conceptos más completos de competencia ¿no? de competencia sociolingüística que una de una competencia comunicativa o sea la capacidad que yo tengo de interactuar y comunicar y significar al mismo tiempo en diferentes contextos dependiendo muchas veces del contexto luego viene que dice bueno vamos a establecer unas decisiones de competencia y desempeño no nos vamos a colocar a hablar de la diversidad de competencia porque en el fondo todos los sujetos por el ser dicho de ser humanos tenemos una competencia como una facilidad y un arte que se desarrolla en contextos de interacción social si no hay interacción social no se desarrolla la competencia ¿ya? la competencia le desarrolla situaciones informales tácitas etc etc la diferencia está en los desempeños ¿ya? entonces ¿qué hace? ¿qué hace? ¿cómo retoman digamos los conductistas ¿no? el concepto de competencia para los conductistas el concepto de competencia es simplemente un desempeño inteligente un desempeño exitoso ahí se establece una ecuación imposible de despejar ¿no? entre competencia y desempeño ¿cómo así que competencia es igual a desempeño exitoso? competencia pertenece a un plano conceptual y teórico desempeño pertenece a otro plano pues usted no puede hacer una ecuación diciendo que competencia es igual a desempeño exitoso ¿ya? o sea eso ha ido generando pues una serie de controversias en el en la educación pero ha surgido una versión muy interesante a la cual yo adhiero digamos teóricamente que es el concepto de competencia centrónica o sea la competencia vista por la semiótica ligada a al concepto de moral del verbo moral poder ¿verdad? y del verbo saber entonces el que hay más y otros en el señor los franceses acuñan el concepto de competencia potestativa competencia potestativa ya es el poder hacer y ese es el concepto digamos que yo manejo si tenemos un tiempo digamos de alguna breve presentación sobre el asunto el concepto de poder hacer o sea usted es capaz usted tiene o ha desarrollado la competencia potestativa cuando puede hacerlo autónomamente ¿me explico? cuando usted puede hacerlo autónomamente y creo que esa competencia potestativa es la que tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes que los estudiantes puedan no que sepan pueden saber muchas cosas pero no pueden alguien comentaba recuerdan el ejemplo de la metodología de investigación el metodólogo de investigación sabe que es investigación sabe como se hace investigación pero no puede investigar no tiene esa capacidad para investigar cuando le digo uno dice de saber este proyecto ahí queda como paralizado ¿sabe? ¿tiene un sabe de qué? de pronto tiene una gran bibliografía en su casa sobre qué es investigación autores sabe cómo se hace investigación cómo se elabora un proyecto sabe cómo se elabora un proyecto pero uno le dice elabora el proyecto y no puede elaborarlo ¿verdad? entonces el concepto de competencia potestativa es supremamente relevante digamos y tiene una fuerza descriptiva y explicativa para mostrar cómo en la práctica pedagógica la 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 tarea del profesor es lograr que los estudiantes logren porque la competencia potestativa se expresa finalmente en un logro práctico en el sentido semiótico del término ya puedo argumentar ya puedo escribir ya puedo elaborar un proyecto ¿ya? ya puedo etcétera etcétera que genera autonomía ejemplos triviales de esa autonomía que se logra cuando ya el sujeto puede quienes tienen niños ¿ya? siempre recuerdan que cuando el niño estaba empezando a caminar buscaba un apoyo de la de la mano de alguien ¿sí o no? pero cuando el niño ya sabía ya podía caminar ¿qué hacía? rechazaba la mano quería ser autónomo caminar por sí mismo entonces esa potestad de poder hacer las cosas es lo que llama lo que llama en seriódica competencia potestativa pero esta ser Carolina esta ser para mi no es una letra es un enfoque es un punto de vista que difiere de un conjunto de seres que están en el mercado de las competencias yo creo que desafortunadamente les voy a dar la renta pero pues se requiere un poquito de discusión de análisis para mostrar ahora puedo mostrar simplemente un esquema la diferencia entre el saber qué el saber cómo y el poder hacer poder hacer en el sentido seriódico no hacer cualquier cosa práctica poder hacer en el sentido seriódico tenemos que lograr que el estudiante pueda argumentar y no que lo saque uno acá al frente del grupo y se le ataje la respiración el tiemble la voz se le corta porque le da miedo hablar porque no puede sacar un argumento etc etc entonces qué relación hay entre esa competencia el logro de esa competencia protestativa que lo pueda hacer y contexto de práctica hombre discutamos un texto generemos argumentos a favor y en contra hagamos sociodramas algo así por el estilo elaboremos dentro de la práctica elaboremos foros planteemos mesas redondas donde el estudiante tiene que por fuerza digamos decir ¿no? algo y luego valorar ese trabajo mesa redonda foro panel un discurso que elabore de cinco minutos por sí mismo creo que aquí se va ganando competencia protestativa ¿sí o no? yo recuerdo cuando yo empecé a hablar en público me daba pánico era pánico físico pánico no sabía qué decir las ideas se atropellaban en mi mente y decía terminaba diciendo tonterías pero es un proceso un proceso además hacía parte de ese proceso del conocimiento que iba adquiriendo digamos ¿no? sobre la alimentación sobre la estructura del discurso etcétera pero es la práctica per se ¿no? la práctica sin conocimiento y esta es una especie de pígra yo le digo a mis estudiantes colóquen ese pígra en el nochero siempre aunque sea para que se duermen con él la práctica sin conocimiento es una práctica ciega y el conocimiento sin práctica es un conocimiento inútil el conocimiento también tiene una utilidad social esa relación entre conocimiento y práctica el conocimiento sin práctica es un conocimiento y la práctica sin conocimiento es una práctica ciega entonces no se trata simplemente de activismo el activismo hagamos no discutamos por discutir no centrémonos en la posibilidad de que yo sea que desarrolle la competencia discursiva de su campo que si soy trabajador que si me estoy formando como trabajador social tengo la competencia discursiva porque me puedo pasear con cierta solvencia dentro de los discursos del campo ¿sí o no? y entonces puedo interpretar puedo interrogar puedo argumentar puedo escribir etcétera en cualquiera de los campos de conocimiento en psicología la competencia discursiva del campo en la misma contaduría la competencia discursiva del campo eso es crucial y esa competencia discursiva la vamos a ver semióticamente como la capacidad ¿cierto? no solo de reconocer discursos en el campo sino de producir discursos en ese campo y discursos coherentes esa es la competencia discursiva poder hacer lograr lograr que yo creo que es la mayor satisfacción que puede uno tener como profesor lograr que sus estudiantes logren lograr que sus estudiantes logren yo siempre recuerdo una frase que me marcó de la voz para mi vida académica cultura cuando la primera sesión que tuve con mi tutor en el doctorado fue muy interesante y él me dijo una frase casi rápida ya veo su fracaso es mi fracaso así me dijo ¿qué quiso decir él con eso? ¿qué quiso decir con eso? que si yo fracasaba él también no fracaso porque no había logrado que no lograra pero ¿qué ocurre en la universidad? en la universidad es muy común que el profesor dice su fracaso es su fracaso entonces como que no se involucra el profesor si fracasa el estudiante es porque hay una patología en la interacción social que generó ese fracaso y hay alguna responsabilidad del profesor en el fracaso de ese estudiante pero la frase su fracaso es mi fracaso debe tomarse digamos con un criterio interpretativo muy fuerte en el sentido de que hace parte el profesor de la responsabilidad ¿no? de lograr que el estudiante logre y de que también está comprometido en el fracaso del estudiante entonces por eso miren el concepto de competencia que aquí se maneja es un concepto muy diferente yo los invitaría y les invitaría a que leyeran un poco sobre el concepto semiótico de competencia vamos brevemente porque se nos ha contado el tiempo si quiero hacer las dos conferencias el enfoque y la estructura curricular en este hay a ver en la salida es que me hubiera gustado decir ya que acabamos de leer los conceptos específicos si nos faltó una sección pero nada más que a mí lo que me parece de maravilla digamos que en los objetivos del ser que solemos y en las propuestas solemos ver que donde hay algo como desarrollar marcos conceptuales eso ya pertenecería a la esfera de saber y no se suelen y no se suelen plantear estas dimensiones como problemas epistémicos por ejemplo que claramente es lo que aquí trae es una redacción de este ser y eso es difícil de encontrar suele su redacción se tiene mucho más escueta y como en términos de valores desanclados de esto que es un problema de más epistémico no realmente contextual tal vez en el saber encontraríamos esos problemas más contextuales y entonces quería también señalar que me parece fundamental poder discernir precisamente cuáles son esos tipos de problemas porque finalmente el conocimiento en algún momento del ingeniero agrónomo también le llegará por saber qué es el cálculo es para que pueda entender cómo este sistema de griego cualquiera sea su tamaño puede tener un cierto comportamiento pero quería señalar eso en relación con esa parte es muy interesante porque hay un serio problema en los programas inclusive en los actuales y es que segmentan muy fuertemente en el tiempo la teoría de la práctica y vuelvo con el sistema de líneas el estudiante ve cálculo diferencial en segundo semestre y por allá en el octavo semestre le va a haber el sistema de líneas entonces hay un divorcio entre teoría y práctica yo creo que otra consideración muy importante es que la relación entre teoría y práctica debería viajar viajar en cierta densidad en cierta densidad curricular digamos desde el primer semestre hasta el último semestre tomemos un ejemplo y lo colocaba ayer la investigación puede comenzar a realizarse desde el primer semestre o sea la práctica de investigación debe comenzar desde el primer semestre con ciertas actividades que vayan desde la escritura de pequeños ensayos la búsqueda bibliográfica el saber hacer el saber realizar una ducha científica o una ducha bibliográfica el manejo de la norma Zapa o el manejo de la norma o el tipo de norma digamos de acuerdo al tipo de formación si por ejemplo eso está en el campo de la educación porque desde el primer semestre no se pueden hacer pequeños ejercicios de investigación etnográfica que inicialmente impliquen el escribir aprender a ver aprender a observar hacer descripciones y luego si uno va avanzando en el tiempo al cuarto quinto semestre ese muchacho ya tiene unas herramientas intelectuales que le van a favorecer el desarrollo de su competencia investigativa ¿me explico? cuando digo competencia investigativa debe decir que él ya puede reflexionar autónomamente sobre ciertos aspectos contextuales digamos o puede discernir teóricamente sobre ciertos aspectos epistémicos eso se está inculcando inclusive hoy día en los colegios desafortunadamente es en colegios de gente donde los muchachos desde muy temprano quieren escribir ensayos cuando están en el décimo grado ya escriben muy bien los ensayos porque saben rigurosamente cómo escribir un ensayo y no es y no es como se dice vulgarmente hablando no sé si aquí utilizan el término carreta o sea la bla la bla la bla eso no es escribir pan digamos Colombia también decimos pan pero luego se transforma carreta pan creo que esa rigurosidad que se vaya lentamente colocando en el primer semestre en ejercicios sencillos vamos a elaborar 10 fichas descriptivas que redacte 10 fichas descriptivas sobre X objetos que usted plantea y así sucesivamente la investigación no es lanzar al estudiante de un momento a otro proyecto sino ir construyendo lentamente las herramientas que lo van a habilitar en el tiempo para hacer investigación observen ustedes que por eso es que fracasan muchos estudiantes de maestría hacen 3-4 semestres los 3 primeros semestres puro seminario curso y en el 4 semestre el proyecto y el estudiante nunca en su vida ha realizado un proyecto nunca en su vida ha planteado un problema sin embargo quieren luego que rápidamente en menos de un semestre o en menos de un año desarrollar una tesis de 200 páginas sobre un proyecto que se dice que es investigación cuando nunca en su vida investigada porque no se desarrolló su competencia investigativa en el tiempo los niños aprenden a hablar en el tiempo no es que a los 4 años por obra del Espíritu Santo empiezan a hablar no se va desarrollando tácticamente o sea toda competencia se va desarrollando tácticamente evidentemente puede que haya aspectos que no son tácicos sino explícitos en la escuela digamos funciona un poco lo tácito y lo explícito por ejemplo yo tengo que enseñarle a los estudiantes cómo se formula un problema ¿sí o no? formule el problema como ustedes como hoy día es resolución de problemas formulen el problema y el conocimiento del Estado